¿Pero qué sos? ¿Qué te crees? ¡Tu marido! ¡Eso soy! Y bueno, sé por cuánto tiempo más. Yo tampoco sé por cuánto tiempo más. Si te pensás que te voy a aguantar otra como esta, estás bien loco. ¿Otra? ¿Qué otra? ¿Otra qué? Esta me la vas a aclarar bien para que la entiendan. ¿Me la vas a explicar bien? No pienso abrir la boca. No me pongas loco porque no te quiero matar. ¡Acertate! ¡Acertate y te lo parto por la cabeza! Mirate. Mirate lo que sos. Pintada como una pared, estás y por poco con el ombligo afuera. ¡Cuarenta años tenés! Mirá si podés hablar disfrazada de mariposas locas. De encima al lado mío. Yo no estoy disfrazada y siempre me pinto. ¿Qué sabés vos lo que es la moda y todo eso? Claro, vos querrías que anduís disfrazada de musulmana vieja como tu hermana, ¿no? Mi hermana es una señora. ¡Oh! ¿Qué otro remedio le queda? Es un cacho de carne con ojos. Sí, sí. Y mejor sos vos, ¿no? Un giro de cuarto. Mirá. A mí no me digas giro, puta puta. ¡A mí no me digas giro, callate! ¡Giro, giro, sí! Un giro, eso sos. Y ese degenerado estuvo toda la noche haciendo la terente. Y yo ahí. Así te diste, Nicodoro. Rompé, dale. Dale, romé. Yo soy el giro. ¡Claro! ¡Claro te voy a romper! ¡Porque te mataría! ¡Te mataría! ¡Vos sos el que tiene la mente podrida! ¡No pensás en nada más que en eso! ¡Toda la vida, puta igual! ¿Y acaso no te gustó? ¡Ah, mira! Mirá, mejor le callo. No, vas a hablar. Claro que vas a hablar. Porque si no voy a traerse infeliz a Pei, van a cantar los dos. A él no lo metás. Ni se te ocurra. ¿A él? ¿A él? ¿A él no? ¡Por favor! Mirá cómo se te pone la cara. Se te estira todo. ¡A él no! ¡Por favor! ¡Claro que no! Hacete la muda vos, ya vas a ver. Mirá, deja de hacerte el bravucón. Bravucón, ¿no? ¿Me vas a decir que ese no era el mismo que estaba el otro día con vos en la puerta? ¿Eh? ¿Y que la otra noche nos pasó con la puerta con ese silbidito de levantador? ¿Eh? ¿Me vas a decir que no era? Era. Sí, era. Y fue casualidad, ¿no? Casualidad, sí. Pero ¿qué te voy a explicar a vos de lo que es la casualidad? ¿Otra cosa que yo nací ayer? ¿Que yo no salí desde un vagón? Sí, mirá, ya sé que salí desde un vagón. Sobre todo, de lo que es la casualidad. ¿Y entonces por qué me querés pasar? Yo no te quiero pasar, nadie te quiere pasar. ¿Vos me querés pasar? ¿Me vas a decir que así a poco se lo tenía a la puerta? Pasaba. Pasaba. Estabas parado como un postre en el sentimiento tuyo mirándote como un infeliz. Tienes ojos y miras, ¿no? Claro. ¿Y por eso vos salís a la puerta así, pintada como una maceta para que termine cualquier infeliz? Yo siempre, cuando termino de hacer las cosas de la casa, salgo a la puerta, me arreglo y salgo a la puerta. Toda la vida. Mentira. Preguntale a todo el mundo. A todo el mundo, no quiero ni verle la jeta, con vos es la cosa. No con todo el mundo. Yo estaba en la puerta y él pasaba a ese para charlar. Claro. Qué casualidad, ¿no? Sí, casualidad. Cien veces me encontraste a la puerta. Nunca. Nunca. Y cuando te veo venir, entro a poner el agua para el mate. Pero qué te voy a explicar si nunca te diste cuenta. Y decime que soy chiquita también, y que no veo. ¿A mí? Claro que no. Hace rato. ¿Y qué querés que vea? No, claro. ¿Qué vas a mirar? ¿Para verme a mí? Claro. ¿Y porque yo no te miro, vos salís a la puerta? ¿Así? Disfrazada de... Para que te mire cualquier idiota que pase. Yo salgo a la puerta porque me gusta salir a la puerta. Toda la vida salí a la puerta. Vos me conociste en la puerta. Sí, sí, sí. Y maldito el día que pasó. Yo también lo maldigo. No te creas que sos el único. Y me querés hacer creer que me esperas a mí. Qué cara de piedra que tenés. Sí, a vos te espero. Y querés que te diga, después me arrepiento. Me arrepiento de ser tan infeliz. De perder tanto tiempo esperando a semejante burro. Que no hace otra cosa que rebuznar y protestar. Y mirar para donde falta algo. Ah, y comer y dormir como un chacho. Es para risa, ¿no? Es para matarse de risa, ¿no? Claro, porque yo vengo en baile de disfraces. Vengo de laburar, y de laburar como un infeliz. Y llevo acá fundido. Y vos todavía debés pensar que sos... ¿Qué? ¿Verdad que le caigas? ¿Qué es? Lo que hacías cuando... Isabel vivía acá. ¿Isabel? ¿Qué Isabel? Sí, Isabel. Hacete el burro. Hasta Colorado te pusiste. ¿Y qué hacía? La saludaba. Era una vecina, la saludaba por educación. Ah, mirá al embajador. Por educación. Hacete hervir. Educación. ¿Y quién me presentó a Isabel? ¿No era tu amiga, acaso? ¿Acaso no andaban siempre juntas? Sí, yo creía que era mi amiga. Y que porque era mi amiga, estaba siempre acá en casa a la hora justa. Vos sí que estás enferma. Reventada estás. Sí, Isabel, te pasabas una hora frente al espejo y metas peine y peine y sacar pecho. Y yo ahí, con el mate en la mano. Como para no saber lo que es la casualidad, vos. Cada vez que salías al patio, él ya estaba regando las plantas. Por culpa de la casualidad, se le pudrieron todos los helechos a esa flor de yegua. ¿Sería lo podrido que tenés? Ah, sí, decime que no. De mis propias narices. ¿Para qué? Sí, total. Sí. Sí, sí, sí. Pareces un sifón. Porque no podés decir nada. Y yo me lo tragué todo. Lo único que hice fue reventar por dentro. Porque claro, era una escala al aire del patrón de la vereda. Y ahora resulta que ¿por qué bailo con un señor? ¡Señor! ¡Señor! Decí nuestra mesa, a ver cómo es. ¡Señor! Porque Marcelo es un señor. ¡Ah, Marcelo! ¡Marcelo! Así que larga la cosa. Dejá que me sienta, así me contá, porque parece que es larga la novela. Levantate porque ya terminó. Así que... Hace rato. Diez años, ¿oís? Diez años. ¿Diez? ¡Diez años! ¡Diez! Y todavía tenés el descargo de decirme lo que yo hice con Isabel, que duró apenas dos meses. Y vos... Dos meses. ¿Diez? ¿Diez? ¿Y me decías que era una malpensada? ¡Qué hijo de puta! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tenés que decir vos? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué tenés que decir? La santa mujer. La que... ¡Diez años! ¡Diez! Sí, diez, diez. ¡Diez! ¡Chavo, qué hice de casados! ¡Ay, qué estúpido! ¡Hace diez años que lo conozco! Y vos también. Es el hermano de la turca. La de la mercería. Se fue a vivir a Córdoba y ahora volvió. ¿Y qué me decís de diez años? Y bueno, porque hace diez años que lo conozco. Y siempre es un señor. Lee, entiende de todo, siempre tiene algo interesante que decir, algo que expresar. ¡Ah, qué te voy a explicar a vos! ¿Y cuándo volvió? ¿Qué importa cuándo volvió? Volvió y punto. Claro. Y ahí vos empezaste la cuota regresiva. La pollena más arriba, el revoque ese, el pelo más corto. Igual que un tango. ¡Ay, tango, por favor! Qué antigüedad. Claro. Porque vos sos la moderna. A vos te viene el rock, ¿no? Lo ordeno. ¡Qué ordinario que sos! Claro. Porque para fin no está el señor, el marqués de la turquería. Habla con más respeto. Sí. ¿Sabés qué voy a hacer con más respeto? Bajarle los dientes, eso es lo que voy a hacer. ¿Ay, qué vas a conseguir? ¿Vas a seguir siendo un señor o que tenga los dientes rotos? Ya sé. Yo sé. Ya sé que no voy a lograr nada. Y a vos ya se te volaron los pájaros. Y ya ni me importa, ¿sabés? Ni eso me importa. Sí, claro, ¿no? Pero a mí sí me importa. Me sacaste a los empujones de la palmira. Ya está. Todo el mundo mirando. Ya está. Claro, ¿no? Ahora qué importa. Ya se me vino encima todo. ¿Vos sabés lo que es todo? ¿Vos sabés el respeto que yo te tenía? ¿Vos sabés que yo me dejaba matar por vos? Yo era el último en venirme en el café. Y si alguno por ahí me decía, che, ¿no tenés miedo que la marisa? Yo. ¿Qué miedo? Yo me dejo cortar. Digo que se quedaba. Resulta que la marisa va a toque le leyera en un versito, la mirada fijo, para que se terminara todo. Todo se terminó. La decencia, la vergüenza, todo. Todo. Así que se terminó todo. Todo se terminó. Todo. Conmigo. Chao. ¿Y vos? ¿Vos me querías a mí? ¿Qué te importa? A vos te voy a decir si yo te quería. ¿Para qué? Es cosa mía eso. Así que es cosa tuya. Sí, bien mía. Y a partir de ahora todo lo que sea mío es mío y se acabó. Yo te quiero a vos. Decima cargando. ¿O qué querés? Hacerme creer el cuento del amor y del perdón. ¿Y de que me fuese un momento? No. Yo en esa no. Conmigo no. Peinate. Conmigo no. Ahora te quiero ver. Ahora que te va que el marqués. Ese que lee, que escribe, que mira y te ve. Te ve. Yo sé bien cómo te ve. Como flor de programa te ve a vos. ¿Estás seguro? Yo soy un hombre y sé. Sé. Un rato largo sé de esto. Vos sos la infeliz. La idiota que se cree que el marqués ese le va a dar a la farra. Tan idiota como vos. Que se creía que la farra se le iba a dar a Isabel. Pero dejá de comparar con eso. Ay no, claro. No tiene comparación. Vos eras el flor de piola que se levantó una mina en la jeta de tu mujer. La infeliz que seguía ahí con el mate en la mano y preguntándote qué te pasa que andas tan raro. ¿Qué vas a comparar? Cualquier cosa te viene bien para esquivar el bulto vos, ¿no? Estamos hablando de vos. Vos lo hiciste. ¿Y vos no? Y vos te rindiste de mí bien en la jeta. Y estás así. Como si nada. Me acabás de reventar la vida y estás como si nada. No te pasa nada, no te duele nada, no se te mueve un pelo. Te estoy contenta, ¿qué querés? Estoy contenta. Lo acabás de pudrir tú y estás contenta. ¿Pero cómo podés ser tan estúpido? Tenés razón. ¿Cómo podés ser tan estúpido? ¿Cuánta razón que tenía el polaco? No nació el sabio que cobró por una mina. Nunca. Nunca. Y conmigo ni siquiera te tomaste el trabajo. ¿Trabajo? Encima tenés que tomarte el trabajo. Toda la vida, moviéndola toda la cara de ella, terminás engayotado para toda la cosecha con una. Y te engrupís, te creés que es ella única, que sos vos y nada más. Un día estás en búsqueda y resulta que no te tomaste el trabajo. Porque ni sabés a quién tenés al lado. ¿Qué vas a saber si hace rato que para vos no soy más que un cacho de nada? Una marmota que se muere cuando vos te vas. Seguro que pensás que se muere. Ah, pero después sí, tiene que revivir bien cuando a vos se te sube la canada a la cabeza. Ahí sí, te reviva bien. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Pasar todas las tardes por la puerta con el traje y la calle de recién llegado? ¿Eh? ¿Y decirte buenas tardes como si uno recién te conociera? ¿Qué? Pero decime, ¿quién te engrupió a vos que se fue a estar todo el día ahí parada en la puerta, esperando no sé qué? Porque, ¿qué esperás? Algo. Algo, algo que... Distinto, algo que... ¿Llegó? ¿Quién? ¿El Marqués? ¡Acabal! Hacé el favor, no te das cuenta que... ¿De qué? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¡Hablá! ¿O acaso me vas a decir que... ¿Qué? ¡Nada, abeja! ¡Ya ni ganas de hablar! ¡Ay! 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 Pero si vos sabés que Marcelo es un amigo Ah, no Esa también El cuento de que es un amigo, que tiene problemas y que yo lo ayudo No lo sabes ¿Qué? ¿Cómo sé? Pero no te avivaste Es el cuento para el marido eso Es más viejo que la viruela Esa también me la deberán vender a mí Pero entonces Pero entonces vos pensás que yo No, 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 por favor, por favor, no Porque yo también me encargué de un marido en mi vida Y hasta me reís, ¿sabés? Porque es así Uno se cree que Pero yo no Yo no Yo salgo a la puerta Y me pinto Y me río Y a veces tengo pena Y bronca Y ya está Y ya está Se pudrió todo Ya está Pero No sé No sé No sé cómo se hace Habrá que Habrá que aprender a vivir así, ¿no? Pero estás loco ¿Qué decís? Vos no sabés quién es tu mujer Ni la conocés Nunca Se llega a conocer bien a alguien, ¿sabías? Esto es así Te toca y te tocó ¿Pero qué decís? Vos no sabés quién soy yo ¡Ay! ¡Jurámelo! ¡Jurámelo! ¡Ay! ¡No! ¡Jurámelo! ¡Jurámelo por Doña Estela! ¡No! ¡No! ¡No querías meter a mamá todo esto! ¡Jurámelo por la dona entonces! ¡Jurámelo por la dona! ¡Jurámelo! ¡Santa! ¡Ella tampoco! Todo lo que yo más quise Entonces jurálo por algo mío también ¡Jurálo por el Dani! ¡Jurálo! ¡Jurálo por el Dani! ¡No! ¡Por el Dani no! Si lo metés a mi hijo yo te mato ¡Te mato, eh! ¡Yo no soy una cualquiera! Bueno, dale, che Aflujá, querés Si yo ya sé cómo son estas cosas Nunca falta el guacho que venga para Para cagarte la vida Pero déjamelo al poeta ese a mí ¡Ya lo voy a agarrar! Le voy a hacer polvo esos versos que tiene contra los dientes ¿Ves que vos no me creés? ¡Vos no me creés! Sí Sí que te creo, negra Te juro que te creo Te creo ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!